Tres, perfecto, de esta forma. En cuanto a estos trabajos coordinados, el capitán de Fragata, Juan Enrique Gallardo Santibáñez, informó que por parte de la Marina, se encuentran a disposición seis elementos, de los cuales dos son buzos y cuatro médicos, que de ser requeridos para apoyo en alguna emergencia en la zona de playas, cuentan con toda la capacitación necesaria. ¿En esta temporada vacacional o...? Regularmente son de uno a dos puestos, con dos, tres personales a la vida y un personal médico.